¿En manos de quién estás poniendo tu vida? Que la vanidad nunca jamás te lleve a un exceso. Que ella lo ha dicho, que es una mujer con depresión y todo, con ataques de ansiedad y todo esto. Pues yo creo que tiene una energía padre, por eso la gente la quiere. Y es auténtica, que es lo que la gente más ama. Creo que si fuera una de esas artistas, actrices, cantantes, que tienen demasiados comentarios negativos, híjole, no sé si podría manejarlo. Ella no es caribeña como ustedes, venezolanos, cubanos, que traen el baile en la sangre. Ella es una mujer rusa y los rusos, la gente de esos lugares, no tienen ese, ¿cómo se llama? Esa chisme y es razón. Familia, mi próxima invitada segurito, segurito que la conocen, o por su personalidad, o por sus personajes en las telenovelas, o su participación en realities, o sus canciones. Es que esta mujer hace de todo. Estoy hablando de Lorena Herrera, bienvenida. Gracias por la invitación. Aquí estamos un ratito a chismear. Exacto, íntimo así, entre chicas. Me da muchísimo gusto porque primero que te admiro por tu carrera, por tu trayectoria, tantos años, ser mujer y mantenerse no es nada fácil. Y de verdad que me encanta tenerte y platicar precisamente de todo un poco. De todo un poquito, en poco tiempo, vamos a abarcar de todo. Exacto. Cuéntame, ¿qué haces en los pasillos de Telemundo? Yo quiero que me dejes el chisme. No, sean tan curiosos. Aquí andamos dando la vuelta, viendo qué cosas, qué se atraviesa por ahí. Telemundo tiene realities, tiene producciones de novelas. Novelas. ¿Será? Realities, muchos realities también. Mucho. Muchas producciones en las cuales por ahí puedo encajar. Ya veremos. ¿Qué te gustaría hacer? Porque has hecho de todo, ¿no? Como lo comentábamos. Y hoy día los realities están muy famosos. A la gente le encanta. ¿Pero qué prefiere Lorena? ¿Realities o novelas? Mira, me encanta actuar. Siempre lo he dicho. Es lo que más me gusta. Me fascina cantar. Pero si tuviera que elegir entre cantar y actuar, las dos. Ay, sí. Las dos no. No, pero actuar. Sí, yo empecé en esto como actriz y amo hacerlo. Claro. Pero realmente los realities me han gustado muchísimo. Ya he hecho varios realities. Afortunadamente y gracias al público me ha ido bien. Sí. Este, pero ahora sí que el tipo de realities tipo La Casa de los Famosos ya no va conmigo. Yo hice el primer reality que hubo así como esa que fue Big Brother hace muchos años. El primero VIP de estrellas me fue muy bien, lo disfruté mucho. Fue una gran experiencia y creo que fue un parteaguas para mí y para todos los que estuvimos ahí. Que estuvo Galilea Montijo, Arad, De La Torre, que está ahora en un segundo en México. Pero de ese tipo yo creo que ya no. Yo ya no estoy para eso. Ya sería muy difícil. ¿Sabes qué? Deberíamos, siento que hay mucho talento que le interesa la parte del reality, pero no tanto la convivencia, sino más como de mostrar sus talentos. Sí, es convivencia, pero es de otro tipo. O sea, yo creo que ya estar encerrada 24-7, que las cámaras te estén viendo como mujer, como duermes, como te bañas, ir al baño y saber que hay una cámara. Cuando estás haciendo tus necesidades, no, no, yo no puedo con eso. Pero si ya yo estoy en mi casa, viene el maquillista, el peinador, me arreglan, me dejan preciosa y ahora sí a grabar y sin guión y sin nada, eso sí me encanta, para que veas. Entonces yo creo que deberían de hacer más este tipo de formato. Claro. Porque creo que hay muchas celebridades y grandes celebridades que dirían a ese cilentro. No quiero que me vean ahí babeando en la noche dormida, cómo me levanto con el pelo así, bañándome, cómo le hago para bañar. Dice, eso no, pero ya de la otra forma sí. A mí sí me gusta mucho porque siento que tengo cosas que aportar, que compartir y también son experiencias nuevas para uno compartir con diferentes personalidades con las cuales haces chispas a veces. Claro, y gente nueva que también están ahora, porque es interesante que en estos realities no solamente llegan personalidades como tú con trayectoria, sino llegan influencers que de pronto tú no sabes quién es y no sé, sale algo mágico o te sale un programa en YouTube o te vamos haciendo algo distinto. Yo creo que es muy buena fórmula lo que están haciendo ahora, ¿no? El meter gente con una trayectoria, famosos de la televisión o del cine, con youtubers que más bien son conocidas en ese ámbito de las redes y de todo. También me ha gustado mucho que han metido gente de otras edades, no puros chavitos. Está muy bien que metan chavitos de veintitantos, de treinta y tantos, de cuarenta y tantos. Y cómo no, esos de sesenta y setenta que han dado, ¡guau! Y muchos de ellos lo han hecho mejor y han dado cátedra. Porque también, pues, tienen mucha más experiencia en cuanto a la vida, en cuanto a las cámaras, en cuanto a qué compartir y todo. Entonces, está muy bien que haya de todo para todos. Y además, pues, el público que lo va a ver, va a ver gente de sesenta, de setenta, de veinte, de quince, atrás a toda la gente. O sea, que no puedo evitar pensar en, de esto que estás mencionando, en Laura Bozzo. Porque una de las cosas que le pasó a Laura en la Casa de los Famosos, primero fue esos memes, que se hizo viral. Viral. Famosísima. Famosísima. Y ayer, precisamente, reveló, no sé si lo viste, su nuevo rostro, porque ella ahora quiere volver a entrar. Y ella dijo, mi amor, destruida, no entro. Ella, y se hizo, creo que se puso unos hilos de colágeno. ¡Qué hermosa! Y, ¿cómo tú te sientes al respecto con eso? ¿Con qué? Con Laura, con sus atrevimientos. A mí me encanta, es una personalidad única, es Laura y no hay otra más. Es una mujer muy polémica, divertida, loca, este. Le ha ido bien, ¿eh? Le ha ido bien, o sea, con todo y sus loqueras, que podrías pensar que la gente la va a odiar. La gente la ha querido mucho y ese es el carisma que ella tiene. Creo que a pesar de todas sus cosas que ella lo ha dicho, que es una mujer con depresión y todo, con ataques de ansiedad y todo esto, pues yo creo que tiene una energía padre, por eso la gente la quiere. Y es auténtica, que es lo que la gente más ama. La gente conecta con esa gente que es auténtica. Así seas muy fresa, muy linda y muy bien portadita, o así seas tremenda, como Laura Bosso, ¿no? Pero la gente percibe el si eres auténtica o no lo eres. Y esos dos caras envidiosos que dicen una cosa y hacen otra, o en este cuarto dicen una cosa y por acá dicen otra, la gente al primer día los odia. Sí, sí, literal. Eres una mujer muy bella y siempre te has caracterizado por eso. Sacaste un libro también de tips, hace mucho tiempo ya de eso. Pero era precisamente porque todo el mundo quería saber cómo lucías tan espectacular. ¿Cómo lo haces todavía? Y volviendo al tema de los reality, que a veces son tanta realidad que no te dejan andar con maquillaje. ¿Cómo tú bregas eso? O sea, ¿cómo lo trabajas como mujer? Pues mira, yo sí, toda la vida. Yo llevo 35 años en el medio artístico. Empecé en el 89 y desde el 89 yo empecé a hacer ejercicio. Yo empecé en el gimnasio haciendo pesas. Llevo 35 años haciendo ejercicio y en los últimos 20 yo te puedo decir que soy tan constante de lunes a domingo. Esté en obra de teatro, esté en gira, vaya de vacaciones donde vaya. Para mí el gimnasio es parte de mi vida. No es una cuestión de vanidad, de lucir bien al espejo. Es una cuestión de salud. El ejercicio te hace bien para tu salud, para la de tu cuerpo, para la de tus músculos, pero para tu salud mental. ¿Qué te choca a ti más de los chismes, hablando de eso y de ese ambiente? Porque es muy cierto y más, bueno, tú con tu trayectoria lo has vivido en todas las plataformas. Pero sí, por ejemplo, con las redes sociales la gente puede ser muy mala. Te pueden decir cosas feas, sin filtro, sin... Y es una persona detrás de una pantalla que uno ni sabe quién es. O sea, ¿cómo tú de verdad tienes ese temple y manejas con esos dimes y diretes y estos chismes y aquella y la otra? O sea, ¿cómo le haces? Mira, yo en las redes, y sí se los agradezco a los que me siguen, casi no tengo hate, honestamente. O sea, yo casi no tengo que bloquear a alguien ni nada. Son muy pocos los comentarios negativos que me hacen. Lo agradezco muchísimo. Creo que si fuera una de esas artistas, actrices, cantantes, que tienen demasiados comentarios negativos, entonces, híjole, no sé si podría manejarlo, porque no me gusta, ¿me entiendes? Sí, sí me pega. Claro, pero a la misma vez a mí me gusta tu fortaleza, que también has parado ciertas cosas que no te gustan. Lo dices de frente y si alguien se mete contigo, tú hasta aquí. Ah, sí, claro, lo dejo claro, ¿no? Lo enfrento y lo digo como es para, como dices tú, pues para parar, ¿no? Claro, hay que hablar que últimamente me encantó que vi que, pues, defendías a Irina Baeva por las críticas, las comparaciones, que quién había sido mejor aventurera, que yo no sé qué, que la, la, la. Pero, ¿por qué hacemos este tipo de, pues, como una competencia entre mujer y mujer? Y fueron las mujeres las que empezaron realmente, ¿no? Somos nosotras, lamentablemente, las que empezaron. No fueron los hombres los que empezaron a decir que ella no bailaba o cosas así. Y eso me parece muy fuerte, muy duro. Yo creo que fue muy, muy duro y ha sido muy duro para, para ella, porque yo estoy segura que ella como actriz, como cantante, como una persona que está comprometida en este medio, dio su 100%, trató de hacerlo lo mejor posible. Pero la gente y quienes la criticaron no tomaron en cuenta que ella no es latina. Ella no es caribeña como ustedes, venezolanos, cubanos, que traen el baile en la sangre. Ella es una mujer rusa y los rusos, la gente de esos lugares no tienen ese, ¿cómo se llama? Es sazón. Es chisme y es sazón. Entonces, quizás vino ahí la cuestión, pues, del productor que la eligió a ella, ¿no? Esa es otra cosa. Pero también no compararla. No esperen que ella fuera igual que las anteriores. Claro. ¿No? Sí, y siempre, o sea, yo puedo entender que es inevitable comparar en el sentido como de referencia, porque uno, o sea, uno, pero de ahí a decir tantos comentarios, tú sabes, un poquito negativos, sí estuvo de más, porque yo hablé con ella, platiqué con ella en México y una de las cosas que sí me gustó que me dijera es que ella me dice, me dieron una oportunidad y el simple hecho de que me la dieran vale mucho que yo sea considerada para este rol que lo han hecho mujeres increíbles. O sea, ella lo estaba viendo, por supuesto, de su lado, súper positiva, y me quedé pensando, qué linda, porque a uno le llegan oportunidades y uno tiene que aprovecharlas, ¿qué vas a hacer? Claro. Por más que seas rusa, por más que seas, o sea, te toca darle lo mejor, lo que puedas. Así que me encantó que la apoyaras, porque muy pocas mujeres, usualmente las mujeres, como vemos, salen a criticar a la otra y no a defender a la otra. Ay, no, a mí sí me dio, o sea, como en un segundo, en un día, dos, tres días, acabas luego con la carrera de alguien, ¿no? Ponte a ver, lo hizo, bailó y todo. Y hasta lo vimos incluso con Perfume de Gardenia con Araceli, que entonces se comenzó el estreno y también se le lanzaron encima a Araceli, la comparación, pero primero era bueno y después no, ya no. O sea, la gente, yo creo que vivimos en una sociedad de cristal que ahora no se puede decir nada. No, y es que estos tiempos se han vuelto muy complicados, porque bueno, antes, hace 15 años, que no habían las redes y la fuerza que están teniendo era diferente. Nada más te criticaban los medios de espectáculos, ¿verdad? Sí, exacto. Pero ahora ya son los medios de espectáculos y todo el público. Sí, porque antes eran los críticos que iban al teatro y te hacían una crítica constructiva, gente profesional. Pero ahora cualquiera. Ahora cualquiera sabe más. Y luego lo peor es que hay muchos que son borregos. Luego, siguen lo que dicen los demás, pero ni siquiera lo han visto. Es cierto. O sea, ¿tú ya lo viste? ¿Ese es de verdad tu, cómo se llama, tu comentario real? ¿Lo viste o estás diciendo lo que escuchaste de otros? Nosotros decimos en mi país, repitiendo como el papagayo. Sí, repitiendo como el borrego acá. Sí, exacto, exacto. Oye, otra cosa, estás súper bien a nivel emocional. Siempre te vemos con tu pareja, tu esposo. Y a mí alguien me dijo por ahí que era un hombre muy guapo y tú eres una mujer hermosa. ¿Nunca te has sentido como, no sé, intimidada por ese lado o como que es mío, no me lo miren o orgullosa? No, orgullosa. Ya llevamos 20 años y sí, mi marido es Roberto Azad, es integrante de un grupo Cairo, que fue un grupo muy fuerte en los noventas. Ahorita están retomando el grupo de Cairo, andan haciendo presentaciones y todo. Y sí, es un hombre muy guapo, tiene un cuerpazo y todo, pero yo no soy celosa y él es menos celoso que yo. Entonces yo creo que podemos, por eso tenemos una relación tan padre de tanto tiempo. Sí, duradera y sin problemas y sin nada. Así que qué bueno, felicidades. Vamos a hacer una dinámica ahora, si les parece. Vamos a jugar like o no like, Lore. Esto es like o no like. Tú me dices, yo también voy a unirme contigo. Esto es like y esto es no like. Esto es like, el corazoncito, y luego corazón roto es no like, ¿ok? Famosos que abren OnlyFan, like o no like. Yo voy a decir like. Mi marido se va a enojar conmigo porque él tiene su OnlyFans y lo tuve que apoyar porque es mi marido. Y él quiso, está bien. Pero a mí no me gusta. Ok. ¿Y te gustan las celebridades que lo hacen? No, no like. No like, no like, ya dijo. No like. La incursión de influencers en la actuación. ¿Qué te parece, like o no like? No like. Yo también te acuerdo. Zapatero a tus zapatos. Correcto, estoy de acuerdo. Gente propia, porque después luego te toca a ti estar ayudando, al que no sabe, no. No, si quieres ser actor y todo eso, pues desde antes te preparas para eso. Si estás como youtuber, síguete por ahí. Ok. Tener relaciones abiertas, like o no like. No like. No like. No like. Yo también. Casarse en menos de un año. No like también. Oye, puro no like. No like. No like, a ver, a ver. A ver, cirugías plásticas. Estoy entre no like y a veces depende la situación. Ahí vamos a hablar de eso. Mitad. ¿Qué piensas de la cirugía? O sea, ¿cómo haces tu balance? Que sea tu última opción. Siempre. Que sea tu última opción. Tu primera opción, que sea una vida sana, saludable. Bueno, una nariz de este tamaño. Pues verdad que con ningún ejercicio va a mejorar. ¿No? Claro, claro. Entonces, pues, buscarlo. Pero no por cualquier cosita, por cualquier detallito, estarte haciendo. Tu vida da, corre peligro. Es cierto. En manos de quién estás poniendo tu vida. Que la vanidad nunca jamás te lleve a un exceso. Y luego hay gente que pierde la proporción, ¿no? El checar lo que tú estás haciendo y que te estás haciendo continuamente cosas. ¿Está bien o es verdaderamente ya un problema mental, ¿no? Sí, claro. De dismorfia en tu cabeza. Entonces, lo que tienes que hacer no es ir con el cirujano, sino con el psicólogo a atenderte. Claro. Me encanta eso, que sea tu última opción. Que sea tu última opción. Siempre. Nunca lo he visto así. Tienes un poco de lonja, estás cuadrada y están ya en el quirófano. No, bueno, ponte a dieta, ponte a hacer ejercicio. Exacto. No lo lograste porque ya es tu cuerpo con ese gordito de ahí. ¿Estás en el medio artístico? ¿Quieres ser modelo? ¿De verdad necesitas tener esa cintura? Órale, háztelo. Exacto. Pero no, estás detrás de un escritorio. ¿Esto es para qué lo necesitas? Ay, me encanta. No sé, yo pienso. Me encanta. Es mi forma de pensar. No, me encanta eso y lo voy a utilizar de ahora en adelante, que sea tu última opción. Total. Las críticas de los seguidores, like o no like. Las críticas, pero pues depende qué críticas. Si son positivas, like. Si son negativas, no like. A mí me gustan porque me dan engagement, como sea. A mí negativas no me gustan. Hay que ver lo positivo. Muchísimas gracias, mi Lore. A ti. Por este espacio y por estar aquí en nuestra familia de Telemundo. Ojalá te vuelva a ver. Claro que sí. La pasé muy bien y gracias. Un beso grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.